¿A dónde va la tarde cuando vas, subiendo la avenida el Tajamar? Al fondo se distingue el gran cerro del Pichao, y el río va quedándose cansado ya de andar. Al fondo se distingue el gran cerro del Pichao, y el río va quedándose cansado ya de andar. Una tarde ballista en Colalao, de un marzo que al paisaje hace cambiar. El viento entre las hojas les va arrancando un silbar, y los viejos talare van moviéndose al compás. El viento entre las hojas les va arrancando un silbar, y los viejos talare van moviéndose al compás. Querido y amado Colalao, perdón si a veces me quiero ir. Te amaré toda la vida, al río, al viento y al sol, y cuando la muerte me alcance, cantaré yo esta canción. Te amaré toda la vida, al río, al viento y al sol, y cuando la muerte me alcance, cantaré yo esta canción. El último rincón de mi jardín, está en el Alto Valle Calchaquí, El sol al lado del valle si lo quiere visitar, tiene un cielo de estrellas que hasta se puede tocar. El sol al lado del valle si lo quiere visitar, tiene un cielo de estrellas que hasta se puede tocar. Tierra de mis abuelos antiguos hijos del sol, de antiguas razas creyentes de la madre sin edad. Tierra de mis abuelos antiguos hijos del sol, y antiguas razas creyentes de la madre sin edad. Querido y amado Colalao, perdón si a veces me quiero ir. Te amaré toda la vida, al río, al viento y al sol, y cuando la muerte me alcance, cantaré yo esta canción. Te amaré toda la vida, al río, al viento y al sol, y cuando la muerte me alcance, cantaré yo esta canción. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!